Jorge es un empresario que tiene un pequeño y creciente negocio. Él maneja su empresa utilizando infraestructura de software y hardware para operar y crecer su empresa. Pero observado bien, todos los días, Jorge batalla con su infraestructura. Los requerimientos de su negocio han crecido y su sistema actual ya no ayuda mucho. Está siendo imposible administrar así. Su proveedor actual de software ha anunciado una nueva versión. Pero, ¿significa más inversión, un costoso proceso de migración? Además, problemas de sistemas están limitando su operación. ¿No sería genial si Jorge trabajara con una solución de negocio que pudiera soportar sus requerimientos actuales y futuros en una forma escalable, segura, flexible y robusta? Bien, ahora hay una forma. IMR representa a NetSuite, la nueva forma de optimizar tu negocio sin complicaciones informáticas. Ahora con NetSuite puedes operar todo tu negocio en un servicio seguro vía Internet. Es como tener todo un equipo a tu servicio bajo demanda. Todo porque NetSuite es una solución de negocio completa, rápida, segura y funcional. No solo eso. NetSuite es la solución ERP, CRM y de comercio electrónico que está liderando el mercado de cloud computing. Así que con NetSuite, Jorge puede operar toda su empresa en una sola plataforma que puede ayudar a mejorar su productividad y resultados. Desde contabilidad general, finanzas, bancos, compras, inventarios, ventas, producción, hasta CRM y todas sus necesidades de negocio en una solución integrada y completa. NetSuite es accesible fácilmente desde cualquier dispositivo con Internet, iPhone, iPad, BlackBerry, etc. Imagina conocer en cualquier lugar cuál es el estatus de tu mejor cliente, cómo van las ventas al momento, cómo está el flujo de efectivo. Ahora ya lo sabes, los negocios están migrando a la nube y por muy buenas razones. Y sí, ahora Jorge puede enfocarse a crecer su negocio en lugar de administrar soluciones técnicas complejas. Para más información, por favor contacta a IMR, los expertos en computación en la nube y en NetSuite en www.http.com.mx